No es que el nuevo presidente se parezca a mí, yo soy Puigdemont. Dice que me parezco a Nicolás Cay. Lo de la República no es un anuncio de crece pelo porque Puigdemont ya viene crecido de casa. ¡Toma, chiste! También comentaremos el tema de Cataluña, que tienen presidente por los pelos, no sé si le veis. Lo que tiene que hacer este tío es primero ducharse, porque lleva un pelucón encima que parece la peluca vieja de Josep María Flotats. Vas y ríos durante tres días. Lleva aquí una especie de fregona que es una cosa ridícula. ¿Qué? ¿Estoy bonico? Es el parlamento más feo de España y puede que del mundo. Te recuerdo que sos del club de lo feo, como yo. Será el martes cuando Carles Puigdemont, en el Palacio de la Generalitat, pues haga ya posesión. Pero el señor Puigdemont es igual que tú, periodista, independentista, o sea que podrías haber sido tú también. Y le gustan los cuasans de crema. Otros programas de radio y de televisión han hablado de Monchito en manos de José Luis Moreno. Monchito y José Luis Moreno. Está todo acreditado. El muñequito y habla por boca de más, es más de lo mismo, más de Mon. Y que el amor inunde vuestros corazones.